En el municipio de Sonzón se avanza con el fortalecimiento de las unidades productivas y las nuevas ideas de negocio. Muestra de ello los cinco emprendimientos que superaron la primera fase de la convocatoria de estímulos Antójate de Antioquia 2017. Que fueron Flor del Monte, Juan Martín Valencia, Café Arrancagua con Sergio Orozco, Son Travel, que es la parte de turismo con Cristian Bedoya, esta artesanía es en cuero con William Berrío y está la gelatina, los secretos de la abuela con doña Lucrecia Henao. Ya es pues desearles mucha suerte y muchas bendiciones para que todo salga bien y queden elegidos dentro del grupo de empresarios del departamento de Antioquia. Adicional a esto, en los próximos días se dará inicio a un diplomado en emprendimiento, el cual será dictado por Confenalco Antioquia. Ya tenemos el grupo, son 35 participantes, tenemos reunión el próximo 6 de septiembre en el auditorio en el centro de convivencia, entonces ahí vamos como a socializar con el grupo qué día va a ser, va a ser un día semanal, pero entonces qué día, el horario y el lugar. Entonces vamos con el diplomado de emprendimiento de septiembre a diciembre y otra serie de capacitaciones y talleres también a nivel local de nosotros en Sarima con ellos y otras con la gobernación y el SENA. Y otra que también nos parece muy importante que se ganó también con la feria agroambiental y todo el proceso que llevamos son los intercambios con otros municipios, entonces también próximamente vamos a estar en una feria en el municipio de Guarni. Las personas que deseen hacer parte de este tipo de procesos pueden acceder a una mayor información en la unidad de emprendimiento municipal, ubicada en la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Sarima. ¡Gracias!